Hola chicos, bienvenidos a nuestro unboxing de Navidad especial que como todos los años os ofrecemos para daros algunas ideitas de cara a las compras. Si habéis sido buenos, a lo mejor alguno de estos os cae. En fin, vamos a empezar hablando de este maravilloso pack de películas de Alfred Hitchcock. Ya sabéis que el maestro del suspense tiene un montón de películas. Aquí vais a encontrar 14 de ellas y en un pack muy especial. Vais a ver que contiene algunas cositas especiales que no encontraréis en otras ediciones. Por supuesto, como decíamos, las películas en blu-ray. Tendréis entre 3 y 4 en cada uno de los blu-rays, contando con su etapa, por supuesto, en Gran Bretaña y luego ya las películas que hizo en EEUU. También vais a encontrar en su interior alguna monería que para los fanáticos, la verdad es que a mí me hace mucha gracia. Vais a encontrar lo típico que se pone en la puerta del hotel para que no os molesten. Bueno, del hotel no, del motel Bates, donde vais a encontrar también unas hojitas para escribir. ¡Socorro, ayudadme antes de que venga Norman! Y vais a encontrar también los libritos con postales, con piezas de arte, con los storyboards. Ya sabéis que Hitchcock era un apasionado de los stories, todo lo dibujaba antes de filmar. Y vais a encontrar también los carteles de cada una de las películas, desde las más antiguas hasta las más recientes. Y también, si seguís indagando, vais a encontrar las cartas originales de Alfred Hitchcock. Bueno, esto es una pasada, ¿eh? Esto para cinéfilos, muy cinéfilos. Aquí las tenéis. Bueno, todo este pack maravilloso, lo vais a encontrar a la venta. Es una pieza muy chula, ya os decía, para las personas con la correspondencia. Es que es la leche, el pack. ¿Recordáis aquellas ediciones metálicas tan chulas que sacaron los de Universal con todas sus películas de monstruos, de los clásicos? Bueno, pues ahora las han recopilado en Blu-ray. Nueve de ellas las vais a tener de nuevo. La momia, el hombre lobo, Frankenstein, todas ellas en Blu-ray recopiladitas, las nueve, en un pack super tocho. ¿A quién vas a llamar? Pues a los cazafantasmas. Otro pack que os enseñamos en su momento y que ahora nos viene muy bien rescatar para las compritas de Navidad, es el de los cazafantasmas que viene en la trampa. Y, como podéis ver, pues tiene también los cromos clásicos, que la verdad es que son... nos traen muchos recuerditos, porque estos los cambiábamos en el cole. En fin, y tiene también la pegatina, pues hombre, es que es lo suyo, ¿no? Que sepas a quién vas a llamar. Pues eso, a los cazafantasmas. Pack para cinefilos. Tenéis las películas de los hermanos Marx. Esto nunca caduca, la verdad. Siempre nos seguimos riendo con sus cosas, con la primera parte de la parte contratante, de la segunda parte contratante. De hecho, nos siguen hablando así, ¿no? Así que la verdad que no pasa de moda. Tenéis un pequeño libreto con todas las películas y, por supuesto, pues aquí unas risas garantizadas. También tenemos una nueva colección de las películas de Universal, desde las clásicas hasta las más nuevas. Y bueno, esto es como todo, ya sabéis, cuando lo pides por Aliexpress y cuando te llega. Pues eso, ¿no? Tenéis desde los clásicos como Psicosis o Un hombre lobo americano en Londres, hasta películas más recientes como Cult of Chucky, La noche de Halloween, Feliz día de tu muerte 1 y 2 o Déjame salir, además de La purga. En materia de packs hay mucho más que rascar, amiga Raquel. Tenemos más cosas por aquí que nos han mandado los colegas de Universal, como por ejemplo, mira, este pack es sencillito. Aquí tenemos pues mascotas, ¿verdad? 1 y 2. En este caso, pack en Blu-ray 4K, bueno, con las dos películas. Es un pack sencillo de estos para regalar por Navidad, no tiene más misterio. Pero sé que, yo que sé, Zoca se va a emocionar mucho con este pack porque tenemos aquí pues el pack de Fast and Furious, la colección con las nueve películas, rápido y furioso o a todo gas, según de donde nos veáis, ¿verdad? Las nueve películas, es decir, que están Fast and Furious 1 a 8 y Hobs and Shaw, este spin-off que ha llegado este año y que ya se puede conseguir en formato doméstico. Que sólo queréis Hobs and Shaw. Pues no pasa nada porque también tenemos, mira, esta edición en caja metálica tan bonica que si lo quitamos, pues mira, aquí tenemos a los dos paladines, ¿no? Del macarreo, me gusta ese concepto. Pues aquí en London, si lo abrimos, pues encontramos, pues bueno, la misma decoración así, tal, con un disco. Cuidado, está el Blu-ray, pero es que luego debajo encontramos un DVD sólo de extras, ¿vale? Pues para que gocéis, ¿no? No incluye un tutorial para amazarse en 7,2 pasos, pero bueno, pues lo demás está bastante bien. Pero si hablamos de packs, ya el Mega Ultra Pack es lo que han hecho aquí los colegas de Universal. Fíjate, colección, ni una, ni dos, ni tres. Veinte películas por aquí y otras veinte películas por allá. ¿Cuál es el criterio para mezclarlas? Pues la verdad me parece un poco random porque si os fijáis, vamos a abrirlo. ¿Qué pasa? Bueno, la caja, pues ya veis, no tiene más misterio. Por aquí detrás se puede ver todas las que son. Y está decorada como si fuera de mármol, de Carrara, ¿no? Ahí como de nivel, ¿verdad? Si abrimos, ¿qué pasa? Pues mira, aquí tenemos a todas las películas mezcladas que como digo, pues hay un poco de todo. Asalto en la noche, Ave César, Blancanieve, La Líndia de Casper, que muy bien, ¿no? 50 sombras de Grey, por esto lo compra Zoca, el Rascacielos, que tiene que ver con 50 sombras de Grey. Bueno, ahí ya no entro. Pues ya veis que hay un poco mezclado películas clásicas, películas más recientes. La idea es poder comprar un pack, a lo mejor para iniciar. ¿Os acabáis de comprar un reproductor de Blu-ray? ¿Os acabáis de comprar una Xbox One, una Play 4 para jugar? Pues mira, podéis a lo mejor iniciaros con una colección de 20 pelis variadas. Si abrimos esta, viene en un tono blanco, quizá más acorde con vuestros gustos, pues también de todo. After Earth, algo para recordar, Blade Runner de 1049, Chappie, Chef, Crank, Elysium, Godzilla. Si cogemos, pues lógicamente lo que encontramos dentro son las ediciones estándar en Blu-ray. No tienen mayores extras que los que vinieran incluidos de base en estos Blu-rays, que también se pueden comprar por separado. La gracia está en que estos packs te permiten comprar todas estas pelis, pues de golpe y por razo, ¿verdad? Luego, ya si queremos ediciones más sueltas, pues mira, tenemos algunas pelis de éxito recientes, como por ejemplo La Ciudad de las Estrellas, la daban... No voy a hacer un número musical, no. La lista de Schiller, la lista de Schiller... No, ahora eso no se puede hacer, ¿vale? Que también, pues esto es un peliculón, pasen los años que pasen y además sale Qui-Gon Jinn, con lo cual... Blade Runner 2049, ya hemos visto varias ediciones de esta peli, pero bueno, aquí lanzan otra edición con el Blu-ray más un montón de extras, como podemos ver aquí detrás, mogollón, mogollón. Y otra que también habíamos visto ya en su versión Steelbook, pero aquí lo tenemos en edición Blu-ray más DVD extras, es First Man, el primer hombre, un peliculón, por cierto, que os recomendamos ver. Pero nos queda muchísimo por ver. Back to you, Raquel. Otra opción muy chula, sobre todo para los coleccionistas, a que es un pelic más cara normalmente, son los Steelbooks. Tenemos pues todas las cosas que han salido del UCM a lo largo del año, desde Infinity War hasta Endgame, hasta Capitana Marvel e incluso la última de Spider-Man, lejos de casa, que venía además con un libro con mogollón de fotos y, bueno, pues comentarios así como de los viajes así que haces cuando eres adolescente, la verdad es que está muy simpático. Tenemos otras películas también en este formato, como por ejemplo Men in Black International, tenemos también Jurassic World, El Reino Caído y una película que nos gustó mucho como fue Bumblebee, que la verdad que el Steelbook es bien bien chulo. Y además ya de cara al estreno del episodio 9, pues tenemos el Steelbook del episodio 8, que genera un montón de controversia y vamos a ver si Abrams consigue sacarse la espinita de hacer algo, bueno, pues que deje contentos a los fans. De la acción real pasamos a la animación nipona y aquí los reyes son Selecta Vision, que nos traen packs como este con las carátulas doradas en homenaje a las armaduras de los caballeros del Zodíaco con las 5 películas. También tenemos una primicia mundial, los 28 primeros episodios de Dragon Ball editados en Blu-ray. También por Selecta vais a ver que además es una edición preciosa que cuenta con postales en su interior y que viene a todo color, incluyendo aquí al pequeño Goku, la verdad, en una imagen muy chula. En fin, vais a poder verlo con más exhaustividad en un unboxing especial que hicimos solamente para esta pieza, así que bueno, vais a poder verlo ahí un poquito mejor, os lo voy a dejar reflejado en el texto. Y también tenemos otra serie que está dando mucho que hablar, Darling in the Franks, una serie que tiene muchas concomitancias con, bueno, salvando muchas distancias con Evangelion, en la cual tenemos a un niño encargado de salvar al mundo, ahí es nada. Vais a encontrar los 24 episodios en 3 Blu-rays y por supuesto vais a poder ver una y otra vez a Zero 2, que es el personaje del que todo el mundo está enamorado. No podemos dejar de nombrar tampoco las maravillosas ediciones que nos mandan siempre nuestros amigos de MediaTres Studio. Tenemos, por ejemplo, dos películas de nuestro gran Takeshi Kitano remasterizadas y en alta definición tenemos películas como Zatoichi o como Brother más reciente, en fin. Ellos siempre nos miman mucho y nos mandan todas sus novedades. También tenemos entre ellas Assassination Classroom, la saga completa está en imagen real, así que bueno, esta serie ya sabéis que es súper divertida, la vais a encontrar muy bien editada y bueno, con esta os vais a echar una risa seguro, o sea que os la recomendamos un montón. Podríamos estar horas y horas hablando de las series y películas que más nos gustan, pero nos vamos a quedar con dos películas para mostraros dos formatos que son muy habituales. Es el 4K para Yesterday, una peli maravillosa que reivindica la música y es súper divertida. Y también tenemos John Wick 3. ¿Qué os vamos a decir si este hombre es breathtaking? Pues eso, ahí lo tenéis. Ya veis que hay muchísimos formatos distintos y que la verdad es que todos son muy atractivos, ya sea por el precio o por el formato. Sea como fuere, opción A, pues tenéis este vídeo para saber qué regalar a los demás, opción B, para saber lo que queréis vosotros. ¿No es maravilloso? Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos a nuestro canal y nos vemos en los cines y frente a la pantalla del televisor disfrutando de todo esto.